¿Ha ido a la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería? Fui hace dos años y sí compré libros de la escuela, sí. Pues aquí en DF no, nada más ir en Guadalajara a las ferias del libro. Pues sí, he acudido algunas veces, pero en esta ocasión no he ido. La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería llega a su edición número 35. Considerada como el encuentro editorial más importante de la capital del país, ofrece más de 1.400 actividades y cuenta con la participación de 600 casas editoriales y 400 autores. No, la verdad no. Como no somos de aquí, generalmente vivimos en Toluca, entonces en Toluca hacen más cosas así. No, la verdad es que por falta de tiempo no he ido. No por el trabajo ni tiempo hay de ver otras cosas, ¿no? La programación de este año se extiende hasta el 2 de marzo e incluye homenajes a Octavio Paz, José Emilio Pacheco, Juan Gelman, Enfraín Huerta y José Revueltas. Además de recitales, presentaciones de libros y conferencias. Sí, sí se ha ido. No, no la conozco. De acuerdo con su director, Fernando Macotela, este año esperan la asistencia de 151.000 personas. Si pensamos que tan solo en la Ciudad de México hay poco más de 8 millones de habitantes, es menos del 2% de la población capitalina quien acude a la feria. ¿Qué piensan? ¿Esto es mucho o poco? ¿Piensa ir a la Feria Internacional del Libro en Minería? Esto fue Después de Horas.